Esa gente bonita de la Sultana del Valle Esa gente si que sabe, por eso yo tengo un detalle Y vamos chocando, chocando, y como lo sigue gozando Y por ahí hay una nena preciosa, mira como la soga está sacudiendo y gozando Cali, 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 y Cali pachanguero Y a la señora que está por el celular le decimos que la queremos Vanesa, 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 esto es para ti también Oye la gente de Paisa, ¿dónde está? Que me levanten las manos de los Paisas Como recuerdo en sus calles, ay que bonita es la gente Ahí en la Feria de las Flores, eso se pone caliente Medellín, ay Medellín, que lindo, mira y que sabroso Comiendo en una arepita con frijoles, seguro yo me lo gozo La gente de la capital, que me levanten las manos Bogotá, ¿dónde está? Aquí no hay frío, aquí no hay calentón En Bogotá, en Bogotá, y en Bogotá, yo quiero gozar Y con el grupo Gale, seguro que esto no, nunca me para Buenaventura, oye la gente de la sabrosura Buenaventura, Buenaventura, la tierra de la gente que tiene calentura Buenaventura, ese puerto bonito, donde sí sabe que salsa Colombia, 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 Colombia Vamos levantar la mano, hay gente, el que se sienta muy yo se va a hacer colombiano Colombia, 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 Colombia Oye, míralo, miro al partido de la selección Colombia, Colombia, ay que bonito y sabroso soy yo Lo llevo en el corazón, Colombia, Colombia Donde quiera que vayamos, lo decimos claramente Colombia, Colombia, estamos orgullosos de ser colombianos La tierra está creciendo, Colombia, Colombia Con el grupo Gale, esta salsa aquí no para Por favor, yo no te lo digo mi hermano Esta gente está pagando Perú, ay Perú, chifú calla, chifú calla, chifú Perú, la gente de Perú, la que te llena siempre de gratitud Perú, esa gente es tan bonita Esa gente que tiene virtud Perú, ahora cogí tu bandera Porque ese país yo lo quiero Ecuador Y con el grupo Gale, allá estamos de primera Ecuador Y en Ecuador, ¿dónde está la gente ecuatoriana aquí? Ecuador Yo quiero saber, mi hermano, si aquí hay gente de Guayaquil Ecuador ¿Con qué le gusta la salsa? Esa que yo traigo aquí Ecuador Y la gente de Quito La gente de la capital Ecuador Esa tierra nunca tiene frío Esa tierra que hay gente, mamá México México México, lindo y querido Yo te quiero saludar México Con un traguito de tequila Yo me voy a calentar México 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 Como te quiero México Ese pueblo es tan lindo Y estamos gozando por acá Los latinos Siempre ponemos la rumba, la salsa y todo el viento de caderno de la mano Los latinos Y le enseñamos a ellos Cómo se tiene que bailar Los latinos Y estamos celebrando por toda la gente de Colombia aquí vivo Los latinos Los latinos Los latinos Los latinos Y el mundo entero ¿Cuánto lo queremos? ¿Cuánto lo queremos? ¿Cuánto lo queremos? ¿Cuánto lo queremos? Ay, mamá, ay Ay, mamá, ay Ay, mamá, ay Bueno, aplaudan ustedes mismos porque la estamos pasando buenísimo, ¿ok?